Muy buenas, buenas tardes con un nuevo video de FIFA 14 Ya esta el capitulo 3 Vamos a empezar con un partido contra Wonders Aqui estamos arreglando un poco la eliminacion titular Dar una relativa rotacion Para que vayan jugando mas jugadores Vamos a empezar el partido Juega a Colo Colo a Sogye Doro Minuto 8 Saca largo Wonders Recupera Colo Colo en mitad de cancha Le queda a Toledo Toledo, Toledo engancha Se va abriendo, se va abriendo Va a ser notable es a Sogye A Sogye que tiene un puntillo pero ese se suelta Y mete un golazo a Sogye Minuto 10 Gol de Pedro a Sogye anotando su primer gol Ahi esta el gol bastante accidentado Rebote, rebote Le queda a Sogye en la meta adentro Muy bien ahi Fue golazo, muy malo Le jugo Wonders Toledo recupera muy bien, nos gusta la actitud que tiene Tratar de atacar siempre Los fierros se la quitan Pero se va al saque de banda El fierro que es el mismo va a ejecutar el saque de banda Juega rápido con Pedro a Sogye que esta prendido Ahi esta Tiene un centro preciso Se la quitan justo de los pies a Toledo Aquí va la contra de Donoso Donoso, Donoso, Donoso Largo para Paul, Dominguez Se la juega muy mal a Villar Le tira un zapallo Pero Villar puede sacarla Fierro que se equivoca Se la regala Castillo, Castillo, Castillo Sigue con la pelota Le queda Donoso, Donoso Solo frente a Villar Villar ahi notable en el achique Esta Grobeto saliendo, saliendo con Olivi Vamos, vamos, Olivi Olivi contra Méndez Gana Méndez, juega una barca Abarca que la tira larga hacia Donoso Pero no, recupera Beangozzi Beangozzi con Olivi Olivi hacia Toledo Toledo que vea solo Fierro Uh, colazo Esto es un verdadero colazo Con toques de primera y todo Ahi Toledo sabiendo que Fierro iba a pasar por su espalda Y Fierro haciendo una gran diagonal Tira un zurdazo Un zurdazo cruzado O abierto muy bien Marcando el segundo colazo 17 minutos, Colo Colo 2 Wander 7 Minuto 21 Ahi va Méndez Méndez con Robles Robles con Méndez de nuevo Ahi va Méndez Olivi no lo puede parar Méndez entra, Sagredo Cuando la pelota choca en el palo Se cobra la posición de adelante de Sagredo 31 minutos, Donoso jugando Se la quita a Domínguez Domínguez que juega con Toledo Toledo, Toledo que aguanta Mitad de cancha Pasa el arma hacia Toledo Paves 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 Juega hacia atrás Viangosi, Viangosi, Viangosi Engancha No, se la quitan Esta Fierro tomala Pero, pero por que no la tomo? Ahi esta la pelota La toma Reyes Después de un gran enredo entre todos los jugadores Perdimos el tercero Vamos a 39 minutos Ahora si, ahora si matamos Ahora si matamos Viangosi con Toledo Toledo, Toledo, Toledo Se la levanta Fierro, Fierro Fierro El tercero un soldazo Era un golazo de Fierro Un minuto 45 Ya acaba el primer tiempo Bolivia por la banda Va, 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 va Nadie lo para, nadie lo para Centro, centro Toledo No, 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 si No, que pasa Que no le pega Rebote Salió la pelota del área Esta Jonathan Valle El Xnews Jugando Centra Hacia Paves No, la saca de defensa de nuevo Esta saliendo No, no, no Lo recuperamos Al final parece que todo termina acá Sagrego jugando Y si, termina el primer tiempo Ya victoria Parcial de Colo-Colo 2-0 Los jugales de Soge y Fierro El primer tiempo aquí en el play ancha O en el IF Groa creo que se llama ahora No esta ya Wonders Segundo tiempo ya 47 minutos Hacia lo que con Valle Esta Jonathan Fierro, Fierro Centro de Fierro Toledo golazo Marcando su séptimo gol Sendo el GIO ahora aquí como dice El mejor de la liga Golazo de Javier Toledo Que por arriba Nadie le puede ganar Si ya Minuto 49 Parece que todo esta definido Centro No le queda a nadie A esta Fierro Fierro por el cuarto Notable Reyes Sacando esa pelota al corner Ya minuto 72-73 Vamos, vamos Vamos, vamos Por el cuarto Y vamos Grandes paredes Muy buenas paredes Ahí esta Vekio que entro por Biancosi Vekio que engancha Se va Arrastra 2 El mate pega justo en la defensa Le queda blandita La mano de Reyes Minuto 80 Ya se acaba el partido Hasta hace dos tiempos jugando Con la banda Juega hacia Torres Torres, Torres, Torres Torres Que no lo pueden parar Sigue jugando Torres Que alguien lo pare Méndez Méndez Centro Uy Saca la defensa Le queda Villarroel 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 Paredes Está a minuto 84 Ahí va Vekio Vekio que se va con la pelota Gacha Ve como se mete Silva Silva que juega allá Takla Que no puede Que se quedó pasado en la pelota Todavía no podía marcar su primer gol Por el colo colo Este argentino Y a minuto 90 Ahí va Leandro Torres Pierde frente a Pavés Pavés que sigue Pavés que ve como se mete Takla El árbitro terminó el partido así Cuando tenía una buena contra Pero bueno ya No importa Ganábamos el partido de 3-1 Y nos mantenemos firmes ahí en la punta Y vamos a poner el informe de la plantilla Juegan evolucionando algunos jugadores Acá este a Pavés subió uno Todos iguales Subió Mauro Lee también Interesante Jason Silva también Que está a préstamo Que hoy va a esa subió Esta es la mala forma de Estaba que le ha llegado De Belgrano Por casi medio millón de dólares Entonces Sebastián Toro también queda subido Igual que muchos juveniles Pero esta principalmente La evolución de la plantilla Muy bien Vamos con el partido de Católica Aquí vamos a jugar de local Contra el puntero del campeonato Este es un partido ya muy importante Por la punta Por ver quien queda puntero En el torneo de apertura La clase mundial 8 minutos Vamos, 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 vamos Tenemos que ganar este partido como sea Aquí está la tabla Católica Católica con 15 Colo Colo con 12 Llegamos Hacemos los 15 Y empatamos A Católica Está Javier Toledo Como juez de la liga 7 goles Está la formación titular Yo creo que es lo mejor que tengo Si no vamos a tapar es que Croveto Porque tiene mayor Aceleración Y es más rápido Hola a todos Arthur Tyler Aquí cambio Ahí meto a Croveto La formación de Universidad Católica Luego la ataque Sosa y Castillo Empieza el partido Juega Católica Con Costa A Castillo de nuevo Grosevic Veneses 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 Juega un buen pase Filtrado hacia Castillo Pero La sacamos Juega Domínguez Con Silva Con Bolí Vecchio En mitad de cancha ya Jugando con Pavés Esteban Pavés Esteban Esteban Hace largo Hacia Fierro Parece muy largo Y se va Lleva a minuto 5 Me va Vecchio Que no lo pueden parar Vecchio con Silva Silva Centro hacia Pavés Uy Que ha intentado una chilena Después el rodote le queda a Toledo Le tira justo el cuerpo Al bulto Minuto 9 9 minutos Vamos, vamos, vamos Olivi Esta Olivi Gancha por aquí, por acá Centra Javier Toledo Y apenas Apenas Llevao por el travesaño 21 minutos Vamos, vamos Silva Silva Pasando la mitad de cancha Largo Esteban Pavés Pavés Vamos Que se mete Va a tirar el centro Esta Toledo No Esta Toledo Va a salir primero para tomarse Para apuntar el centro Esta jugando Toledo Toledo que toca tranquilo con Pavés Esteban Pavés Vecchio Vecchio que ve como se le mete Fue en salida Fue en salida Y la centra de una Le queda Vecchio Tiro No, perdón Fue en cierro Está acabando el primer tiempo Puede ser la última jugada Que queda del partido El primer tiempo, perdón Pavés Pavés Fue en salida Fue en salida Prepara el centro No Sale la pelota Con Menezes Menezes Sandia Y acá sigue acabando el primer tiempo H0 a 0 De los muy trabados Vamos al tiro en el segundo tiempo Jugando con Silva Silva de nuevo a Solibi Se la quitan Ya vamos 10 minutos del segundo tiempo Ahí va Jason 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 Largo hace Fierro Fierro que se le gana a todos Se mete en el área Tiro Travesaño Era un golazo Era un golazo de Fierro Vamos, vamos, vamos Dos minutos después Juega Toledo Levanta de nuevo Hace Fierro Que está muy prendido en este partido Fierro de nuevo Se la traba muy bien la defensa católica Le va a la contra Jugando Mier Mier con la pelota Pierde contra Silva Silva Que juega muy mal hacia Menezes Este juega con Castillo Pero la Se la quitan y le queda a Sosa Que remata al cuerpo de Villar Vamos minutos 65 ya Queda muy poco Tenemos que ganar este partido Tiro Jugando al Boliviano Boliviano a Soge Está jugando a Soge Engancha Juega por dentro Se la da Toledo Toledo que se le devuelve a Soge Que remate primera Y apenas desviado Vamos a hacer un par de cambios Vamos a hacer un cambio acá Vean Gossi va a entrar Que es más rápido que Becchio Y... Y... Valle por Fierro Ponemos Fuencelia en vez de Fierro Y Valle lateral derecho Esos De los cambios 6x19 Valle por Católica Tanto Selly Ya minutos 72 Juega Cristian Alvarez Capitán de Católica Ahí engancha Se va Se va de la marca tiro el centro como un tiro al arco que va a las manos de Villar a un minuto 67 de una nueva carga de Católica va jugando Álvaro Ramos, pierde con Vilches pero lo toma Ramos de nuevo me va por la banda, va a tirar al centro, va a tirar al centro, va a centrar, centra y lo va al arco 80 minutos, ya se va el partido, 0 a 0 ahí va Parot, Alfonso Parot y Guillermo Tablet va a sacar ese cajezazo que hubiera sido definitivo pero aquí vamos con la contra, Grobeto jugando con Olivi Olivi queda ganando metros, vea como se mete a Soge a Soge que la centra, Toledo, colazo gol de Toledo, 8 goles nadie para este Toledo que está inspiradísimo vamos en la vida real que un tronco de mierda colazo de Toledo, 8 goles, minuto 84 Toledo por la punta del campeonato aquí vamos, nos estamos metiendo como puntero en la apertura gracias a Toledo aquí vamos, 89 minutos, se acaba el partido a ver vamos, a ver si nos queda una carga más Pavés, Pavés Esteban que juega con Toledo Toledo que se la abre a Olivi Olivi que se va a meter no, la centra, Villangozi, colazo minuto 90, Matías Villangozi anotando el segundo gol definitivo ahí está todo, mírenlo, 7, Villangozi 90 minutos, 2-0 esto ya está terminado vamos, que estamos quedando como punteros de la apertura está la repetición, golazo aquí bajo el Católica aquí está Domínguez sacando para terminar el partido saca largo y termina el partido 2-0, nos metemos en la punta de la tabla con Universidad Católica bueno, acá vamos a ver la tabla está Colo Polo primero con 15 y tenés más 10 de diferencia de gol igual que Católica con 15 pero con más 8 ahora vamos a ver los goleadores Toledo con 8 se vive muy de lejos por Bogado y Delgado con 4 la asistencia a Fierro y Aránguiz con Olivi lideran bueno, así termina este capítulo nos vemos en el siguiente estén muy bien nos vemos chau